¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de esto que se llama Jump Force. El día de hoy estamos continuando en donde lo dejamos en el episodio anterior. Y según lo que veo, tengo que bajar al sótano del confesionario de la casa de Big Brother porque probablemente el director Nick Fury, mejor conocido como el director Glover, me estará esperando para darme una misión. No te olvides de apoyar este video, fuertemente con tu like, tu comentario y todo eso. Oh, por fin confían en mí. ¡Qué felicidad! Por fin el pelón confía en mí. Confía en mi poder, confía en lo que soy capaz. Bien, muy bien. Ya era hora. Me lo merezco. ¡Cállate, robot! Este es mi momento, no me interrumpas. ¡A la chimultrufia! Me van a poner contra los tres al mismo pie. ¡Oh! Y puedo seleccionar a mi propio equipo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! Ya se los cargó. Ya se los car... ¿Y Luffy? ¿Y Luffy? ¿Y Goku? ¡Ah, no! Ya entiendo. No puedo seleccionar ni a Luffy, ni a Goku, ni a Naruto porque resulta que ellos son los líderes de los otros equipos. Recuerden que siendo capitales de los otros equipos, a ellos no los puedo seleccionar. Entonces, la pregunta del millón de dólares. No creo que... Llevándome a Zoro, no creo que necesite a nadie más. Sinceramente, pero si estuviera Ichigo, que tampoco está, válgame. Entonces, en ese caso, ¿a quién me llevaré? A Boa. Ah, sí, ¿por qué no? Nos llevamos a Boa. Me ha funcionado bien en las misiones en las que me la he llevado. Aunque de repente... Se le guatrapean, ¿eh? De repente como que... Como que no he de la encho, pero repetimos. Si llevo a Zoro conmigo... Que logren superarme, la neta se les va a poner bastante carijo. Y mira, ya salió directo a la batalla. Directo a la batalla. ¿Y saben qué se me olvidó? ¿Saben qué se me olvidó, gente? Se me olvidó tomarme la cápsula esta de... Se me olvidó tomarme la cápsula de... Ay, ya está, se me fue el tren de tan concentrado que estoy. La cápsula que me aumenta la defensa. Para que no me hagan tanto daño. Porque recuerden que estoy medio bajo de nivel. Y eso pues sí me... Ay, ya salió Freezer, claro. ¿Se lo permitimos o no se lo permitimos? No, no se lo permitimos. Bien, bien. Y... Híjole, no, esa no salió. Caíste, caíste en mis espadas. Bien, ya está a punto de morirse. Estamos a punto de pasar esta misión. Y que mi error no valga nada. Ven Freezer, ven, 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 ven. Perfecto. Se la volteé. La jugada que él estaba tratando de hacerme, se la volteamos y logramos ver... Ven la cantidad de vida que me bajó. Básicamente no me bajaron nada. Básicamente no me alcanzaron a bajar nada de vida y todo gracias a que llevábamos a Zoro en el equipo. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Me da tanto gusto. Me da tanto gusto que me dieran a Zoro en el equipo. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. Yo no quiero. Ok, se dejaron al cabrizón de Freezer Zoro. Los hombres de aquí. Pero eso es mismo. Los hombres de este mundo nuestros necesarios necesarios. Ahora resulta, pero si yo fue el que les metió la paliza, no sé de qué están hablando. Ustedes lo vieron, yo lo vi, todos estamos de acuerdo en que Lapa, el que metió paliza aquí en esta batalla, fui yo. Todos lo saben, todos lo vieron. ¡Eso es lo que está pasando! Uy, ya se le bajó la presión. Ahora me toca a mí defenderlos. Yo sé por qué perdieron esa batalla, si siguen el anime de Black Clover, creo que ustedes también lo saben. También perdieron por culpa de Asta, su espada solamente sirve si usas magia y la verdad no creo que aquí haya personajes que usen magia, así que todo fue culpa de Asta. No está hecho para esta batalla realmente. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Ok, justo en mi cara, ¿no? Quisiste lanzarlo justo en mi cara ese ataque. Uy, se cubrió bien, ¿eh? Pero ya no. Pero ya no. Mira, mira, mira. Vamos con un Kaioken de este lado, perfecto. Luego por acá. Y luego, siéntese. Siéntese, joven, ahí. Donde nadie lo pueda levantar. Tanto que ahorita cambia. Oh, oh, sí, se los dije. Se los dije que cambiaba o no, ¿eh? Digo, las grandes mentes piensan igual. Yo hubiera hecho lo mismo. Esto es malo. Esto es malo. Ok, se me cubrió. Uy, me dio tanto miedo. Ay, no puede ser. En serio. Ven para acá, muchachas. Muchachas, ¿sí me vio? ¿Pero cómo? ¿Si la mandé a volar? ¿Eso? 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 Gracias. Eso te pasa por faltarme al respeto. Uy, no. No hubieras hecho eso, mija. No hubieras hecho eso. ¿Te la cargó o no? Por poco, por poco. Se quedó a nada. Se quedó a nada. Por poco, sí, me la llevo de calle. Pero no, de momento no. Ya. A este sí ya me lo llevé. Perfecto. Callo Ken y listo. Están muertos. De nada, Picoro. Te puedes llevar a tus niños de aquí. Sanos y salvos. Según yo vi también a Trunks. Pero Trunks creo que también le partieron la cara. Porque no me lo dieron en este equipo. Aunque de todos modos no lo habría utilizado. Porque Picoro y Trunks no son personajes que me acomoden mucho. Que digamos. Ay, yo buscando mi agua aquí atrás y no me la traje. Chihuahuas. Tengo la costumbre de que en las pantallas de carga le doy un traguito al agua. Para mantener la garganta como hidratada, ¿no? Importante mantener la garganta hidratada. Dije la cara. Dije la cara hidratada. ¿Qué? 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 Tú tranquilo, Picoro. Ya no soy el guerrero de antes. ¡Muchas! ¡Niguera! ¡Ya no soy el guerrero de antes, Picoro! ¿Quién es el metiche que llegó? Era mi momento de gloria. Ah, ya ven. Por eso no estaban ellos tres. ¿Son? ¿Busitado? ¿Ah? Me odio. ¡Ay, tu me amamos! Me didi. Y, en ese momento, el que... Se sientes, se estábando y, pues, los 3 se pudo se muerde en un poco. Sin embargo, Caín semejó, el poder de la garganta y... los 3 se muerde de poder. Se muerde en el mundo del mundo. Parecía dolor, ¿no? Pero... Me ayudó. Qué bueno, Goku-san. ¿No le podías que más? ¡No me desgusten! ¿Lo dices por mi cara de hombre serio o no? ¿Saben que soy poderoso por mi cara seria e insegura? Mi rostro delata mi poder Pero creo que ya se terminó la misión No puede ser, me van a mandar a otro combate según yo Si, mira, otro combate contra los Venoms aquí No se porque siento que ya estamos cerca del final del juego Ya estamos cerca del final de este juego y seria otra serie terminada Y lo malo es que no me tomé mi capsula Lo malo es que no me tomé mi capsula para la tos Entonces eso me puede complicar mucho, pero mucho las cosas Vamos a llevárnosla con cuidado Que un descuidito, un ataque definitivo que me atinen y si me andan Un ataque definitivo que me atinen y si me andan reventando Mira, 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 mira Se miraron como se lanzó valientemente Valientemente Toma, toma Bien, perfecto Eso es, el Kaioken Esta habilidad, como me sirve Lo malo es que ya se le cargó su definitiva a él Y la va a utilizar en cualquier momento Atentos Tres, dos, uno Ahí viene Ahí viene Ahí viene, ahí viene Sí, ya sabía Ya sabía Tarde o temprano Tarde o temprano la iban a sacar Por suerte soy más inteligente que ellos Y eso me permite a mí Poderles lanzar ataques de esta índole Y no sufrir en lo absoluto el daño que ellos quieran hacer Venga pa' acá Venga Ahí mero ¿Quién gana? ¡Ay, me ganó! ¡Ay, me ganó! Ok, esa no me la esperaba, eh Mira, mira, mira Que si hago esto Vas a volar ¡Oh, un Sabakiu! Ven, 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 ven Te estoy esperando ¡Vamos, grandote! ¡Eso es! Justo llegaste al momento correcto para morir Y esta vez sí se muere con definitiva, eh ¡Miren! ¡Oh! Nah, no es cierto ¿En serio sobrevivió a eso? Eso es imperdonable ¡Qué bueno! Porque ya estaba a punto de morirme Ni cuenta me había dado Y casi me moría yo No me di cuenta ¿Qué horas me bajaron semejante cantidad de vida? ¡Ah, claro! Con el Rasengan Claro Cuando me atinó el Rasengan Fue cuando me bajó esa cantidad de vida Se pasó, eh Se pasó con la cantidad de vida que me bajó Bastante Pero bueno Ganamos Y es lo que importa De nada Goku De nada Luffy De nada Naruto ¡Yo te has ayudado! ¡Listo! Pero... ¡No es lo que혔, tú! ¡Pero así es Se fijan que la Galena tiene alas como de mantis y este Kane tiene alas como de escarabajo egipcio. ¿Pero qué te lo pido? ¿Pero que te lo pido? ¿Pero que te lo pido? ¡Pero que lo pido! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, no! ¡No hay nada! ¡Aquí está bien! ¡No, no hay nada! ¡Jokpa! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué es eso? ¿No eres un enemigo de nosotros? ¿Quién es? Así es... El nombre es necesario... ¿Prometheus? Así es... ¿Prometheus? ¿Portemonte? ¡Portemonte! ¿Portemonte? ¡Ajrán! ¿Qué es lo que se ha enfocado? Entiendo que estábado. Pero creo que es lo que es real. I no me has de guardar la duda. ¿Por qué me ha conocido el Embrus? ¿Por qué me ha dado el Inmbrus? ¿Por qué me ha costado el Basecams en el Norte? La respuesta es simplemente... Es que soy el líder de Ambrus de la antigüedad de la antigüedad. ¡Ele sonido de la primera vez! ¿Estas en mi cabeza? No te olvidaste de ver, pero... Tu sabes que te perdas de la casa y te perdas de tu gente. Dime que Cain se va a poner de nuestro lado, por favor. Dime que Cain se va a poner de nuestro lado, por favor. Dime que Cain se va a poner de nuestro lado, por favor. Dime que Cain se va a poner de nuestro lado, por favor. Dime que Cain se va a poner de nuestro lado, por favor. Dime que Cain se va a poner de nuestro lado, por favor. Dime que Cain se va a poner de nuestro lado, por favor. Dime que Cain se va a poner de nuestro lado, por favor. Dime que Cain se va a poner de nuestro lado, por favor. Dime que Cain se va a poner de nuestro lado. Dime que Cain se va a poner de nuestro lado, por favor. Dime que Cain se va a poner de nuestro lado, por favor. Dime que Cain se va a poner de nuestro lado, por favor. Dime que Cain se va a poner de nuestro lado, por favor. Dime que Cain se va a poner de nuestro lado, por favor. Dime que Cain se va a poner de nuestro lado, por favor. Dime que Cain se va a poner de nuestro lado. Y después tendremos que derrotar a Prometheus y con eso se acabó todo. Con eso se acabó la historia de Epsilon en los mundos de Jamba. Cuento con ustedes y con todo el apoyo que le puedan dejar a este video. Yo me despido por el día de hoy y nos vemos la próxima. Chao. Arigatou gozaimasu. Watashi wa Epsilon desu. Epsilon. Watashi wa Epsilon desu. Epsilon desu. Watashi wa Epsilon desu. Erika. Erika san. Erika san. Erika san. ¿Por qué? 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 ¿Por qué?